Hola, hola gente, buenas noches ¿Qué DOOM? ¿Está fuera de KP? ¿Por qué? Piensa, mi objetivo es llegar al caso ¡Oh, mierda! Otra chapa, acá te voy a nacer ¡Imbécil, te estoy dejando farmear, animal! ¿Qué tango te podemos pular? ¡Dimiten, mierda! ¡Dimiten, mierda! Toma, toma, ¿lo quieres? ¡Dimiten, mierda! ¡Dimiten, mierda! O sea, él cree que lo voy a matar A mi correr, no tengo nada Yo no lo estoy ¡Ay, se murió! ¡Oh, mierda! Ya, el pango está cagado, feo Policía en el Estoy yendo al L.O. también tengo F.A.Z Fallámos ¡Ok! ¡Ay! ¡F.O. tú! ¡Me llevo al L.O.O.! ¡Maten al R.E.I.K! ¡Dale! 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 ¡Dale, le huecao! Estoy yendo, estoy yendo ¡Ahhh! P Russell, estoy ahí, comenta, estoy ahí, comenta ¡Dale! ¡Ahhh! ¡No! ¡FIRE! ¡Ah, no madre de reporta! ¡Ladimia! ¡Ladimia! ¡Pero en el que es fuerte! ¡Si tú! ¡Como tú! ¡Los niños tienen el superpacito! ¡Ja, ah! ¡Otra! ¡Sombre! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sombre! ¡Ese pago, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Potar! ¡Ay! ¡Ajá! 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 ¡Estás en muerte! ¡Sombre! 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 ¡Bestá! ¡Sombre! ¡Auxilio! ¡P ¡Mira ¡Puera! ¡Puera, no! ¡Puera, mierda! ¡Puera, mierda! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Uy, gracias! ¡Puera, mierda! ¡¿Me da un miro de arriba? ¡No me da igual! ¡De igual está! ¡Está bien, pero! ¡No me da igual! Uy, te ve de mierda, ayúdame ¿No importa que mi Doom no mate al O.D.? Creo que sacarlo del juego es importante O de la pelea Está que vengas jugando Está que acaban de dar un bófla What the fuck? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Está bien, está bien! ¿Dónde voy a entrar? Añexa atrás, añexa atrás ¡BAM! ¡Valeo, valeo! ¡Me vas a pelear! ¡No tiene un avión Wrecking! ¡Au! ¡Vale, vale! ¡Oh, mierda! ¡Auxilio! ¡No tengo nada! ¡Ven atrás! ¡Ven atrás del profe! ¡Ven atrás del profe! ¡Estoy corriendo! ¡Echa vuelo, dice! ¡Tiene vuelto! ¡No! ¡Arrepent! ¡Ven atrás, ven atrás! ¡Ven atrás, ven atrás! ¡Ven atrás, ven atrás! multiple Mmm... hablaron ¿no? ¡Normal, no? ¡FlojХ...! ¡No! ¿Ustedes están en contacto? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Ya, todo el mundo tenía que otro de... Pero... Ese no siempre saca Juscar, oye, pero... No, 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 no me trae que contra ese cuncha de su madre, güey. Siempre pique a Odio. Odio, Juscar. Odio, Juscar. Y encima con pantallero, ¿no? Oye, me guardiaron dos veces, güey. Dos veces me encuentro en ese guardia y medio, güey. Radiant... Pero no lo dije, lo dijeron ellos. Odio, Juscar. Ya soy 10k. Poquito a poquito estamos llegando a 10k. Ganaron porque el reykin se le metió. Ah, sí, el reykin era una mierda. Así la firme. Era muy caca. No sé qué tenía en la cabeza ese huevón. Se metió dos throws. Dos throwsazos se metió el reykin. ¡Huevado, espé! ¿Por qué haces eso? Soy reykin, no me digas eso. Tú eres una mierda, pero... ¿Qué quieres que te diga? ¿Que te felicito? Bien jugado, caosita. Qué buen performance. Gracias a ti, logramos ganar. Es lo único que te podría decir. Gracias al reykin, logramos ganar esta partida muy fácilmente. Hoy, ese Dota-sama... Juega bien, ¿eh? O sea, al principio no lo comprendía. Pero ahora veo que juega bien. Las veces... Yo siempre que me toca Dota-sama... Puta, ese huevón que tiene menos ranked... Inmediatamente yo lo chapo en one. Porque él es versátil. Juega todo. No es el gran player. Pero es... Es bueno. No es caca. Caca no es. Caca es el reykin.